amigos estamos subiendo ya los buses vamos ahora al hotel cartagena de cameron cartagena estamos saliendo del hotel de cameron barú ahí lo dejamos ahí está la maleta del electro javi va a hacer su vida vamos saliendo del hotel royal de cameron barú dirigiendo nos vamos a la ciudad de cartagena manuel soportándome mi show como siempre así que nada aquí estamos saliendo del hotel vamos por el camino de la isla de barú en breve más imágenes amigos estamos en las ceibas así que ahí vamos aquí están los charcos como siempre a irla pasando despacio a guagua pasando despacio amigos tremendo charco a laguna totalmente aquí en la ceiba isla de barú todavía que viene de cameron amigos llegamos a santana el pueblecito de santana así que estamos pasando a santana por este caserillo por este caserillo de santana estamos pasando ahí vemos un marranito una marrana con sus marronitos jajaja 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 lo que no como... lo que no conozco el termino de marrana es un fuerco una fuerca jajaja 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 una perba perba jajaja esto es santana isla de barú todavía isla de barú todavía amigos ahora estamos en el poblado de ararca seguimos en la isla de barú amigos ahora estamos en el poblado de ararca arreglando las calles, las carreteras, poniendo las nítidas para los transeúntes, ahí vemos amigos, igualito que allá, mira que bien, en la boca, allá nosotros decimos se la están buscando, se la están buscando, ahí vemos el poblado de Alarca, wow, esta es parecida aquí a Martín García, es bien bonito esto, vamos Morena en una próxima visita que hagan ustedes, probablemente la van a estar en excelentes condiciones, así que hay que estar ahí, seguro que sí, ya para diciembre debe haber empezado el de estar a mitad de recorridos, estamos de campaña, seguro que hay más que salvarse, bueno aquí sigue el canal de ti, que tomaremos el ferry para poder hacer el recorrido y vengo ingresar ya al perímetro urbano de Cartagena India, estos autobuses pasan todos o alguno? no, al